El proyecto solidario más importante de Caprabo es la donación de alimentos. Surgió la idea del proyecto de microdonaciones, que necesitábamos a una asociación con la que pudiéramos contar para poder llevarlo a cabo. Se empezó con 4 o 6 Capravos desde hace años y ahora ya se ha llegado y podemos garantizar que en un 99% todos los Capravos de Cataluña están vinculados a una de las entidades benéficas que la Fundación Vandals Aliments tiene homologadas y autorizadas. Todo ello gracias al reclamo de nuestros propios compañeros de tienda, que cada día veían cómo las personas buscaban comida entre los contenedores orgánicos. Antes de abrir la tienda al público lo que hacemos es revisar las fechas de caducidad y todo aquel producto que tenga la fecha de caducidad un poco ajustada a la venta la retiramos del lineal. Una vez por semana voluntarios de entidades sociales o comedores sociales vienen a buscar todos los productos que hemos retirado a la venta. Fue un proceso largo ya que era muy importante que cada tienda tuviera una asociación cercana para poder ayudar a aquellas personas del propio barrio. La cadena de supermercados Caprabo nos ofreció el distribuir los productos frescos que ellos tienen en el supermercado que por las razones que sean consideran que no puede estar en sus lineales, no puede estar en su distribución, pero aquello también es un alimento aprovechable y por lo tanto pues hay que hacer el esfuerzo de aprovecharlo. En el 2010 lo implantamos en las tiendas que tenemos en Pamplona y durante el 2011 en el resto de Caprabo. Cuatro años después podemos decir que este proyecto es un éxito. Es un éxito porque las 350 tiendas están donando alimentos de manera continuada al Banco de Alimentos. Es un éxito porque al final de un año donamos aproximadamente 7 millones y medio de comidas y es un éxito que hemos conseguido con la colaboración de todos. Gracias a todos por un trabajo excelente. Microdonaciones era un sueño de todos. Hoy una realidad, gracias al esfuerzo de todo el equipo.